Buenas noches, agradeceros de corazón daros la gracia por vuestros aplausos, son vuestras recompensas. La verdad que para nosotros y los Juegos del Duque a fecha de hoy hay nuestra segunda casa. Lógicamente los Torres es nuestro pueblo y allí siempre nos numeramos al máximo. Pero desde el año pasado acá se está creando una conexión bastante íntima entre el público de Vinojosa y esta banda. Y la verdad que hoy estamos como en casa, permítanme que eso lo diga, estamos como en casa disfrutando de ver este espectacular auditorio hasta la bandera. Aquí está hasta la bandera. Y para nosotros la verdad que es un orgullo tremendo poder estar con ustedes esta noche y ofreciendo nuestro concierto y nuestro trabajo. Agradecer a Tomía Marga que la ha hecho genial, que va a ser un lujo poder trabajar con ella en estos ensayos. Hemos disfrutado muchísimo y la verdad que siempre hemos de hacer conocer a artistas de esta talla. La obra que vamos a tomar a continuación se llama La Última Noche, es un poema sinfónico de un compositor de una ley, un amigo nuestro. Se llama Víctor Ferrer, que el próximo 9 de marzo tendremos el gusto y el placer de que él sea el que esté ahí arriba dirigiendo esta banda sinfónica con la Asociación Cultural de la Cima de Piñarrolla. Entonces, vamos a interpretar esta obra. Se pondrán unas imágenes de la película de la Pasión de Cristo que en algún momento podrán herir sin sensibilidad. Espero que lo sepan acoger y que disfruten con esta majestuosa obra. Gracias. 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 Gracias.